Miércoles 1 de mayo de 2013 Asunto inédito 19.17 4 horas 52 minutos El primer hecho que el último camino me descubría fue que yo dejaba de ser una inválida la inválida en la que me había convertido la Teresa de óptica Huescar porque me encontré olvidadas unos lentes de contacto antiguos un par de lentes de contacto permanentes de las que me había provisto en el 2009 para realizar la singladura del camino francés y me animé a colocármelas recobrando instantáneamente mi ser y pasando así a ver de lejos y de cerca con absoluta normalidad y sin ninguna necesidad de ningún otro medio que así como me las puse así regresé al cabo de ocho días porque en esta ocasión no me procuraron ni el más mínimo problema ni la más mínima incomodidad y no necesité ni quitármelas un segundo para refrescarme los ojos con solución salina así de perfecta fue la adaptación que conllevó un regreso de la inválida al regreso al volver al ser en el que la Teresa de óptica Huescar me convirtió algo que he descubierto que es más común de lo que pensamos puesto que en grandes desalime nos encontraremos sentados tres a la mesa Arturo Villaverde un venerable anciano que se acordaba de su maestro don Benito Marcos Pérez y que era de Badajoz y que le enseñó buena conducta a lo primero porque Arturo hasta conserva ese diploma que lo atestigua y que hace la prueba y sin gafas comprobamos cómo es capaz de leer unas letras minúsculas y al que yo luego imito pero con las gafas que eran precisamente para mejorar esa visión no es capaz de leer nada y Tony que dice que ha pagado más de 700 euros por sus bifocales y se encuentran las mismas y que al identificar el concepto de inteligencia mercantil empiezan a cuadrarle las cosas ahora bien el autobús de grado el que te dije que pensaba salir a esperar en aquel mismo momento nunca llegó a pasar a la hora en que tenía que hacerlo las 7 menos cuarto de la mañana pasó a las 7 y 7 minutos en dirección a Avilés y me vio en la parada y cuando volvió a pasar a las 7 y cuarto en la dirección de grado media hora más tarde de lo que debía hacerlo me dejó conscientemente en la parada luego no es sólo que los conductores de este trayecto no paren de decir bobadas o peor que bobadas porque alguien más joven que yo o de mi misma edad cuando asegura que lo que nos sucede como país es que perdimos a Pachín como él llama a Franco y que todo se solucionaba con su regreso que hace sino más que repetir lo que habrá escuchado desde la infancia a su padre ignorante o a sus vecinos o parientes ignorantes que le deben todos ellos su ignorancia el retraso al que el dictador les condenó cuando derrotó al régimen de la segunda república que era el que pensaba una escuela para todos y por tanto la igualdad de sus ciudadanos entonces HDP pero con todas las letras que fue el desabrupto que se me escapó de dentro en ese momento que entonces a ver qué va a suceder conmigo de aquí en adelante en este trayecto y con los conductores de ese autobús porque yo no voy a hacer como Monse la vecina de Pravia que si tiene frío se cambia de asiento antes de pedirle al conductor del autobús que cierre la ventanilla para evitar que pueda coger la manía como me dijo porque como utiliza el transporte todos los días porque el problema de este país al que tanto les gusta referirse a todos y a todas como si el problema no lo estuviéramos causando todos y cada uno de nosotros es que no hay uno que no sea un inepto y un irresponsable y no hay uno que no sea un ladrón o un vago o un maleante si se encuentra en disposición de serlo y piensa que nadie lo mira o un dictador si la situación en la que sea colocado se lo permite pero falta la competencia y falta la coherencia y falta o creo que falta porque los que tenían que transmitirnosla no llegaron a ser capaces de comunicarnosla así que el joven conductor de autobús no se pregunte qué será de sus hijas el día de mañana porque su día de mañana es el ayer que conocieron desde el principio en su misma casa y de un padre que es capaz de decir tamaños absurdos qué aptitud qué aptitud con P y qué aptitud con C van a aprender para poder luego practicar y de un padre que es capaz de decir tamaños absurdos qué aptitud y qué aptitud van a aprender para poder luego practicar así que yo heredé como todos los de mi generación el mismo pasado ancestral porque asombrosamente los que aquí fuimos determinados como nocilla que es patético que la cultura televisiva nos tenga que servir hasta para darnos nombre entre comillas fenomenológicas en Estados Unidos son determinados como la generación X la de los escritores como el Chuck Palahniuk de Asfixia y lo que tenemos en común nosotros con ellos es mucho porque crecimos con sus películas y series las de su industria las que su industria cinematográfica producía yo como te comentaba por ejemplo viento enrujada y crecimos como ellos a la sombra de las guerras a las que los líderes mundiales nos condenaron porque nosotros somos precisamente los prisioneros que habitamos la reconocida caverna platónica y nadie intenta escapar pero siempre hay uno que es el que realiza el viaje que es de algún modo un viaje mítico porque Platón se sirve del mito para hacer nacer la luz en el Logos y siente la necesidad de regresar a por sus congéneres que es el que en principio se encuentra condenado a que los otros no le crean e incluso quieran volver a encadenarlo porque los otros desconocen esa otra realidad posible que ese ha calpado ya que de la caverna se sale ciego y la visión tarda su tiempo en acostumbrarse a la luz natural a la lumen naturale del filósofo que ahora soy yo en Vizcaya frente a Emilio que es un jubilado madrileño que desde los 30 años ha vivido con un pie en el otro mundo por sus negocios en América el antiguo nuevo mundo en el Iruroc sobre Bolívar y antes de Guernica y es el año 2010 y a él le averra que diga moratinos y yo le pregunte de quien me está hablando es decir que no sepa ni tan siquiera que es un ministro del gobierno pero llueve hoy yo igual que ayer y yo sigo prácticamente igual de cansada así que espérame porque hoy tengo previsto asistir al discurso de la profesora Salas en la RAE que curiosamente se emitía ayer desde la RAE y que comienza hablando de un gran honor el honor que supone ser súbdita de un rey que en ningún caso puede ser el mismo honor que llamará honor la ciudadana y sabes por qué voy a amar también entre comillas fenomenológicas yo a Sartre amarlo desde ahora porque desconocía lo que ahora sé que es como dio ejemplo que fue renunciando a un premio Nobel porque no quería ser connivente con el sistema y el problema que nosotros tenemos todos sin exclusión tenemos como habitantes de este mundo es un problema de connivencia y siempre lo es y Sartre entiende la libertad como yo la entiende como responsabilidad y no como la entiende Lisboa y tal vez Caunas te deseo que te sientas bien ¿y por qué te acuerdas de él? porque era mi maestro ¿cómo no me voy a acordar? ¿y qué te enseñó? mi casa es mucha incluso tengo en casa un diploma y todo ¿no te quieres sentar? un minuto aunque tengo en casa si no lo tiré tenía un diploma de buena conducta de aprender bien y era muy buen maestro muy buen maestro y se quedó con vosotros todo el tiempo yo bueno después hubo otro posterior pero ya era eso sí que no me acuerdo eso yo se me acuerdo porque yo qué sé yo eso es lo mismo que yo me acuerdo del maestro que tuve que cuando tenía 6 o 7 años donde Siderio y es el único maestro que como nombre es inolvidable han habido otros maestros sí, sí pero es que pero donde Siderio es donde Siderio es el primer maestro este también fue el primer maestro que era un humano aunque hiciera tus corrones era un humano no, no, nada el que te nos la pate y nada más claro era humano ese era humano a tus corrones también te daban hombre, a todos como tenemos que andar así oye tener aquí 70 y tantos alumnos con un maestro solo le roncaba ¿eh? sí, sí ¿y tú tienes nietos? ¿eh? ¿tú tienes nietos? sí una nieta y un nieto ¿y cómo se llaman? ¿eh? ¿cómo se llaman? la nieta Begoña ¿y qué años tiene? tiene ahora hace la hora 20 años pero ya no es una nieta pequeña no, no, no pero te digo que ahora cambiaron mucho los tiempos con respecto entonces entonces tenías al maestro le tenías respeto sí al maestro le tenías respeto al maestro al cura y al sargento guardileno y al cura también había que vivimos en aquello de esta inglesa de aquí con el campanillo en aquello vivía el vino al cura cuando podíamos éramos la ósea aquí pero aquí éramos muchos había había misa diaria misa diaria y ahora casa no era ni el domingo misa diaria ¿y tú ibas a misa todos los días? no, no a todos los días no, me creo yo que era mucho un día o dos íbamos aquí a las fiestas de los pueblos que no teníamos parientes íbamos también a ayudar la misa íbamos a campanillas y bueno bien cambió todo ahora no hay nada de lo de antes ¿y si tú pudieras traerme las cosas de antes que traerías? ¿para aquí? sí ¿el respeto? bueno eso fue en primer lugar el respeto y la disciplina disciplina y la legalidad la legalidad la legalidad ahora no la hay no es que no haya nadie legal como que nadie legal bueno sí entendemos todos los neurotípicos pero ahora se puede engañarte y ahora hay robos también me robaron también lo todo de una bolsa que traje delante del daño de mi casa la dejé ahí olvidada por la noche llegué y fui a casa se quedó allá y para entrar pues en la bolsa en el portal de casa ¿eh? no, no no así que era de noche no obligatoriamente no, no, no estaba Jaime estaba Jaime y mira estaba Jaime cerrado estaba cerrado ese día hay alguna persona en Irlandas que ha hecho algún desafío sí, sí, sí tuvimos un problema con los periquinos porque hubo una persona que se llevó como 7 o 8 móviles de esos carísimos para volverlos a ver coño, claro pero es que ahora ahora cambiaron antes podías dejar todo pegado a casa que no te llevaban que no te llevaban nadie, nada yo dejé la puerta abierta no, no, no yo también la tengo abierta pero cuidado ahora ahora que yo tengo todo abierto tengo el brazo abierto todo abierto todo abierto yo estoy en el punto de que pienso que si realmente quieres que la gente tenga confianza es de generar confianza por lo tanto yo me he ido a Barcelona con la casa abierta y me han llamado el municipal ¿tú mí? ¿tú mí estás? porque tienes la casa abierta y no estoy en Barcelona confiando pues si no es la casa abierta la casa abierta no es porque tienes la casa abierta no es porque tienes la casa abierta no es porque tienes la casa abierta yo no me quejo de amor no me puedo quejarlo de nada vivo en el mejor sitio del mundo con la mejor gente del mundo sí, pero bueno pero hay unas normas exacto entonces por ejemplo a mí se me llevaron la olla del albergue y yo le explicaba al principio a los pedagogos que se han llevado hasta una olla y yo le decía esto no es por lo que vale la olla la olla vale 16 euros es ese el comproto la dirección la dirección que tienes la olla y lo que has hecho es joder al perejino que viene detrás tuyo claro porque no tienes esa olla para poderse cocinar has conseguido con ese acto que vacíen todas las cocinas porque estaban hartos de que se les llevaran las cosas entonces estamos consiguiendo con ese pequeño acto que no tiene ninguna importancia económica pero que para mí tiene un valor moral muy grande muy grande estamos consiguiendo que vayamos cerrando puertas vamos a guardarlo todo para que no me quiten ni una pinza a mí me ha venido un peregrino a decirme ¿tienes pinzas? pues mira es que no porque yo compraba cada año cuando empezara la web 200 pinzas y a los 3 días no quedaba ninguna bueno pues ¿dónde ya bajaré las mías? oye ¿bajaré las mías? a ver o sea se me descuadró todo mira me estás pidiendo pinzas y te digo que no las tengo y te explico por qué no las tengo y entonces me contestas ah pues ya bajaré las mías porque no has bajado con las tuyas directamente ¿para qué me has preguntado si tengo pinzas? si tienes pinzas y después te las vas a llorar claro pues sí claro y eso ya trae pinzas de otro lado o sea creo que cuando hablamos de esto de cómo han cambiado las cosas o sea hemos perdido la conciencia colectiva hemos perdido la conciencia pero mira no estás pensando que lo que estás haciendo no es un valor pero es que después te hagan justos por tecanales porque de manguis de reales hay pocos ya pero mira esos pocos destruyen ¿te dabas cuenta ayer que necesitabas tus gafas para leer? sí y que yo no necesito gafas para leer ahora tú no me conoces como una inválida y veo perfectamente de lejos y de cerca pero porque estas son unas lentillas antiguas que tenía permanentes y me pude colocar las lentillas porque hace dos meses fui a una óptica y salí hecha una inválida salí necesitando gafas para todo para cerca para lejos lentillas me estafó la tía vilmente eso es la inteligencia mercantilista o sea tú eres mi testigo te da te da no sé corte que no inválida otra vez yo veo bastante bien de cerca veo bien prácticamente no me quejo pero hay tres o cuatro meses bueno seis meses tenía unas gafas que tenían 20 años y fui a renovarlas en una óptica pues tres paquitos y tres pa allá me costaron quinto porque las gafas eran buenas que estaban 60 euros no me acuerdo ahora veo peor que antes claro que antes claro y dije el otro día tuve en Carrio ahora desde que vine tuve en Carrio que me tocaba revisando la vista y dije la de Carrio oye una cosa dice el 3 es por el 5 milagros yo no las llevo cuando vengas que yo tengo que ir a tus meses si llevo las aquí ya te iré yo si están bien hechas o no como me digas que están mal hechas yo oye voy el pajarrio y yo mira pajarrio cuando me lo mandaron esto de Carrio llamas a esta señora que es la que me viene a mirar a vista por esto de acuerdo con ella eso no es un sitio pero yo esto tengo una conversación grabada con la tía cuando fui porque primero iba a negociarlo pero en el momento que estaba hablando con ella me di cuenta bueno a ver esto es un truco o sea a mi me han visto mayor de 40 años y me quieren calcar todo esto para que utilice me han convertido en una inválida porque la tía quiere venderme unas gafas es lo mismo que hubiera pasado a mi con estas claro resulta que estas gafas me costaron 700 euros bueno que ya son de calidad no no es que resulta que yo descubrí ¿puedo verlas? claro yo descubrí que cada vez separabas el periódico para poder leerlo estas gafas 700 euros porque son bifocales sí o sea resulta que yo fui porque no leía bien ¿vale? sí que tienes que ver la experiencia y le daba al oculista y le dice uy tú tienes esto pero es que además también necesitas para para de lejos para de lejos bueno pero es que has de tener en cuenta que tenías que haberte hecho una revisión ¿cuánto hace que no has sido al oculista? no es la primera vez que vengo porque es cuando te o sea que a ti también te timaron nos están timando a todos y me pusieron las gafas para cerca y para lejos ahora hace cuando llegué a vivir aquí que me tuve que renovar el carnet me fui a Luarca y a Luarca para que se sientan los examen y se hicieron muy bien lo digo por lo del examen entonces para que me voy al del examen y me hace la prueba sin gafas de lejos y yo le digo bueno tengo que comentarte que me dijeron que tenía que ponerme gafas de lejos pero no tú no necesitas gafas para lejos si yo me quitaba o sea yo me levantaba las gafas de lejos para afinar mejor porque de lejos lo veía con las gafas borrosas como me pasa bien a partir de ahora a partir de ahora este hombre va a depender de nosotros entonces resulta que me tienen que pero es que vamos a ver tres personas no ya no es tres personas y